Óscar Quintana hay que seguir a este jugador, pero el que roba ahora en el Barcelona es Lamine Barri, otro jugador a seguir. Sí, es un jugador ya más hecho físicamente que domina las dos canastas. ¡Uy, qué buen triple ahora de ver! Fantástico Barri ahora tirando de tres. Canasta para el FC Barcelona. Buscan el corte por el backdoor, muy bien ahora Rodrigo Díaz. ¡Vaya gorro y recuperación defensiva! Ya quedó para el Barça, pelota milimétrica. Ahora del más ramo sobre Barri, dos más uno para el equipo del Barça. Tarruzei para Barri de tres. Triplazo de Barri, triplazo del cero del FC Barcelona. Cosa que no ocurrió en la fase de grupo, donde estuvieron muy acertados en la línea de tres puntos. ¡Canasta de Barri! Ahí se viene Barri, 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 Barri. Bandeja, tranquilo. Roussel, Barri de tres, triple. Triple para el Barça. El rebote ofensivo y ahora, primera canasta en juego de Barri. Ahí recibiendo Barri ante la defensa de Mark Grau. Intenta Barri, el uno contra uno. Canasta. El entrador. ¡Vaya gorro de Barri! ¡Vaya gorro de Barri! Quirúrgico. Muy buen pase a una mano, tras bote. Algo que se trabaja mucho en categorías infantiles. Y ahora vemos la canasta ahora de Barri. Ahí está Barri. Uno contra uno también, mantener y hacer que el jugador hiciera pasos. Y ahora otra vez mano a mano para el triple ahora de Barri. Ahí está Barri, triple, triple para el Fútbol Club Barcelona. Barri que coge su propio rebote y anota la canasta con facilidad. Ahora otra canasta buenísima de Barri. ¡Vaya gorro de tres, triple, tres, triple! 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 ¡Vaya gorro de 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 tres, triple! ¡Gracias!